Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Bienvenido, Pablo. Buenos días. Bueno, toda esta semana hemos estado hablando acerca de cómo el alza del dólar afecta nuestras finanzas personales. Hoy vamos a hablar de qué hacer con nuestras deudas en dólares. La pregunta es, ¿es posible cambiar nuestras deudas de dólares a soles? Y la respuesta es sí. Y hay que aprovechar la buena disposición que tienen los bancos hoy en día para hacer este trámite. Y para hacer el cambio de nuestra deuda de dólares a soles, hay que tomar en cuenta dos aspectos. El primero es el plazo que nos queda por pagar y el segundo es el monto que nos queda por pagar. Si el plazo que nos queda por pagar fuese muy largo o el monto que nos queda por pagar es muy alto, entonces yo le recomendaría cambiar su deuda de dólares a soles. Y para cambiarlo, podemos seguir dos estrategias. La primera de ellas es ir donde nuestro banco y pedirle nuestro cambio de deuda de dólares a soles. Y la segunda estrategia es una compra de deuda. Para ejemplificar esto, podemos pensar que Melisa, por ejemplo, me prestó un monto de dinero en dólares. Entonces yo me acerco donde Melisa y le pido que cambie mi préstamo de dólares a soles. Ella analiza el plazo que me queda por pagar, el monto que me queda por pagar y me va a dar una oferta. Yo voy a guardar esa oferta y voy a ir donde otro banco. Pensemos que Pilar es otro banco. Y ella entonces va a preguntarme qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer una compra de deuda. Pilar lo que va a hacer es conversar con Melisa, analizar el plazo que me queda por pagar, el monto que me queda por pagar y luego hacerme una oferta. Finalmente yo voy a tomar las dos ofertas y voy a decidir por aquella que es mejor, la que me ofrece un plazo más largo o una cuota más baja. En general yo le recomiendo que no es época de tomar préstamos en dólares y para el futuro, si es que va a tomar un préstamo en algún tipo de préstamo, lo haga en soles. Muchas gracias Pablo por habernos acompañado esta mañana, el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, importante información y a esta hora 6 de la mañana con 59 minutos.